Recomendaría esta formación, sin duda, a ojos cerrados, porque me ha aportado muchísimas cosas, tanto a nivel conocimientos como a nivel personal. Yo siempre las recomiendo, las recomendaré siempre, y de verdad que es una formación muy potente y que verdaderamente ayuda a la mujer. Evidentemente, recomendaría esta formación a cualquier profesional que se dedique al ámbito de la maternidad. Y recomendaría 100% esta formación a todas esas profesionales o no profesionales o mujeres que quieran ayudar a otras putras madres. Y recomiendo totalmente la formación. ¿Lo recomendaría? Pues claro que lo recomendaría. Te recomiendo que realices el curso y te animo a que lo hagas, porque al final vas a obtener diferentes herramientas y recursos que estoy segura te van a ayudar muchísimo para poder acompañar a estas mujeres con las que trabajas. Y al final esto te va a ayudar a poder ofrecer, evidentemente, mejor acompañamiento y mejor servicio. Así que por fundamental, agradecida. Gracias. Realmente lo recomendaría con los ojos cerrados. De hecho, os recomiendo muy mucho a todas las personas que estéis viendo este vídeo y que tengáis opción y que os lo estéis pensando, de dar el paso. Lo recomendaría al 100% porque no creo que exista mejor formación. Y por supuesto que la recomiendo, la recomiendo muchísimo. Para mí es un curso muy recomendable, estoy muy contenta. Da muchísimo contenido, muchísimos recursos, muchísima calidad y estoy encantada de haber hecho el curso y creo que es un curso que vale la pena hacer. Recomiendo, por supuesto, te la recomiendo. Así que recomiendo muchísimo este curso a cualquier mujer que trabaje acompañando a otras mujeres porque le va a dar un montón de herramientas súper, súper validas. Así que me ha parecido un curso genial. Porque me parece una herramienta súper útil para las mujeres y sus acompañantes en el proceso de la preparación al parto. Así que sin duda os recomiendo la formación para complementar vuestra trayectoria. Desde aquí deciros que me ha encantado la formación, el curso y que os animo a todas a participar en esta formación totalmente recomendable. Desde luego que es una certificación que recomiendo tanto si trabajas en este ámbito como para ti misma. La verdad es que para mí fue una pasada, o sea, lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Recomendaría a quien tenga interés y se sienta comprometida con esta causa del buen hacer, de la buena forma de llegar al mundo. Vale la pena, pero con los ojos cerrados les diría que lo hagan porque de verdad digo supera las expectativas.